En contra de lo que pudiera parecer y del tópico que circula por ahí, los andaluces no tenemos sentido del humor. Basta que alguien pueda hacer una sátira sobre cualquier asunto que un grupo, por numeroso que sea, le resulte ofensivo para que saltemos como si nos hubieran mentado a la madre. Parecemos Fede Valverde, pero una masa fanatizada. Ahí está el presidente de la Junta que se cree que porque alguien se pueda reír de la Virgen del Rocío es como si se insultara a toda Andalucía y obviamente no es verdad. Dicen siempre que hay un millón de personas en el Rocío, es una cifra redonda que se repite año tras año. Pues si es verdad que hay un millón de personas en el Rocío y en el supuesto de que fueran un millón de andaluces, quedamos otros siete millones que no vamos al Rocío y que nos da el Rocío exactamente igual. Digo más, que pensamos que es una salvajada que las hermandades atraviesen el coto de Doñana y que esa creencia fanatizada en los poderes de una talla de madera me parece que dice poco de la inteligencia de las personas que puedan seguir semejante creencia. Dicho lo cual, por supuesto, tienen perfecto derecho a hacer las romerías, a tener devoción por una imagen, pero el mismo derecho tienen los catalanes, los vascos, los gallegos o los madrileños de poder reírse de esos puntos de vista de un grupo de andaluces sin necesidad de que la Junta de Andalucía tenga que emitir comunicado alguno y sin necesidad de que Juanma Moreno se tenga que envolver en la bandera verde y blanca.